Entonces mira, vamos a empezar. Siempre es bueno estudiar algo, lo que sea, pero estudiarlo. O sea, te digo, todo cuenta, ¿no? En la escuela, pues me dijeron, no eres un estudiante que trabaja o eres un trabajador que estudia, decidete. Difícil, ¿no? Porque necesitaba dinero, pero también me había encantado lo de la publicidad. Dije, pues, me arriesgo. Mi vida va a ser mi carrera, esta vida de publicidad. Y ahí se te vienen las ideas, y ahí creas. Creas, creas. Yo no tenía un horario. Toda la mañana trabajaba, pero después de la escuela me regresaba al periódico para ver mis anuncios, ¿no? Porque me gusta salir y vender. Salir y vender. Salir y tocar puertas. Entonces, sin querer me convertí en una mini agencia. ¿Cuántas empresas agarraste el primer año? Mil quinientas, casi dos mil. Ahorita, ¿qué les digo a los jóvenes? No me digas que no puedes hacer dos, tres cosas. Yo estudiaba, hacía tareas, tenía el novio. Luego, aparte, el trabajo, atender a los clientes y estar en formación. O sea, cuando te gusta algo, pues, nadie te tiene que decir, oye, estudia eso, ¿eh? Porque no, o sea. Tú te metes, investigas y haces. ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer? ¿Lo vas a hacer?